Encaramos esta semana con alegría, con ganas de trabajar, de seguir mejorando, seguir creciendo y de lateral pues sí, no es mi posición, pero bueno, me esfuerzo bastante para hacer el trabajo y hacerlo de la mejor manera posible para ayudar al equipo. Yo trabajo para hacer lo mejor posible en donde sea que me necesiten. Si bien me han salido las cosas mejor de lateral, pues si me siguen necesitando allí, pues allí estaré y daré todo de mí. Bueno, un partido muy difícil, en el momento en que estamos pues no hay que menospreciar a nadie, creo que son un muy buen equipo, nosotros nada, tenemos que enfocarnos en nuestro juego, venimos haciendo las cosas bien y sé que así como estamos trabajando, pues vamos a seguir en esta racha positiva. Nos enfocamos en lo deportivo y creo que bueno, hasta el momento estamos subiendo esa mala racha que veníamos teniendo, pero sobre todo la unión del equipo es lo que hay que destacar y es lo que nos va a sacar adelante con cualquier obstáculo que tengamos. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se den a los jugadores jóvenes, creo que hay muy buen nivel, hay muy buena cantera en el Málaga, se ha demostrado a medida que pasan los años y nada, sé que cualquiera de los jugadores del filial que tenga la oportunidad de jugarlo va a ser excelente. Gracias. Gracias. Gracias.